Con tan solo 16 años, 8 meses y 24 días, Diego debutó en Copa con el Club América y tres días más tarde tuvo sus primeros minutos en Liga MX. Verlo debutar fue una felicidad única, a mí siempre me gustó verlo desde la grada. Una semana antes yo ya le había dicho a mi esposa que posiblemente Diego podía debutar y me tiraban a lucas, como que no me hacían casa y le digo, bueno, si tú no vas yo voy. Y yo fui a la Azteca, no se dio, pero en el siguiente le digo, no, es en este y yo voy a ir, yo te invito a que vayas porque puede pasar. Y un día me dice el profe Ricardo Lavolpe, vas a ir a la banca y es posible que tengas minutos. Yo me mareé, yo cuando veo que Diego iba a entrar, o sea, y me pasa ese calofrío ahorita que te lo cuento, o sea, yo sentí que me iba a desmayar. Y ya nada más cuando estábamos ahí en el campo ya está viendo la hora de entrar. Y cuando yo veo que llaman a Diego y lo veo, o sea, entonces sentí que me desvanecía. Lo disfruté muchísimo porque igual mis compañeros me dieron mucho apoyo desde los primeros entrenamientos, todo. Y lo que yo quería era ya jugar. Y dije, pues aquí es una oportunidad, pero también la tengo que aprovechar, no puede pasar así nada más esta oportunidad. En el de Copa, que fue en Santos, donde se da su debut y al término del partido nos busca Diego y nos da un abrazo. Ahí me dio bien mi mamá y pues ya cuando acabe el partido, pues lo veo y les digo que se bajaron, pues los quería abrazar y dedicárselos a ellos. Yo a Diego cuando nos separamos, yo le dije, sí, sí, quiero que te vayas, está bien, pero haz que esta separación valga la pena. Entonces cuando Diego nos llama y que nos hace así, mi esposa dice, no, está diciendo adiós, le digo, no, nos llama. Y la verdad que la gente nos hace espacio para poder llegar hacia donde estaba Diego. Y Diego al oído me dice, ya viste que no te fallé, si valió la pena. Una imagen que marca mil palabras y agradecido con Dios de ese momento tan agradable y bonito para la familia. Y en el de Liga en León, como al minuto 70, al ver el desempeño de Diego, la porra de la América, empieza a gritarle su nombre, Diego, Diego. Yo pensé que eso era mentira, pues, que eran mis emociones que me estaban ganando. Y le digo a mi esposa, Mari, están gritando el nombre de Diego. Pensamos que era mentira, pero bueno, a los pocos días sale un anuncio de un comentarista y dice, Diego, sí, están clamando tu nombre. Las metas que ha cumplido al día de hoy marcan solo los primeros capítulos de una historia que se seguirá escribiendo a base de talento, disciplina y dedicación. Lo veo, no sé, jugando en otro país, lo veo en la selección mayor, lo veo haciendo goles, lo veo disfrutando la vida. Y yo sé que Diego tiene un gran futuro en esto, ¿no? Porque realmente él ama lo que hace y cuando uno ama lo que hace, pues, lo disfrutas. Nunca va a ser trabajo, nunca va a ser carga, nunca va a ser pesado.